Varios vecinos de Guasimo de Limón están denunciando a una mujer por supuestamente estafarlos con ventas de terreno. Pero, ¿cuáles son esos aspectos en los que usted tiene que fijarse para que no le pase lo mismo? Nuestro compañero Steven Barahona nos los cuenta. Adelante, Steven, muy buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes, amigos televidentes. ¿Ha sido usted estafado a la hora de comprar un terreno o quiere conocer un poquito acerca de qué debe proceder de manera legal para que no le suceda? Pues bueno, en la siguiente nota les presentamos todos los detalles. Con anuncios como este a través de las redes sociales, varias personas en Guasimo de Limón han dejado en evidencia a una mujer de apellidos Granados Castillos, que se dedica a estafar por medio del timo de lotes bajo el sistema de bonos. Uno de los afectados, don Mauricio Sushin Fishman, quien fue víctima por la compra de cuatro lotes. Señores de Guasimo, Río Jiménez, hay una señora que está estafando con unos lotes. Tengo papeles y firmado por abogado y estoy peleando en la fiscalía de Guapiles para ver si me ayudan a recoger esos lotes. Entonces, les aviso a todos que tengan cuidado con esa estafadora. Gracias. Para el abogado Denis Solano, el exceso de confianza y la falta de información sobre el bien comprado son parte de los errores que cometen los interesados. Desde cómo cubrirse, uno tiene que nacer de forma preventiva. Estoy firmando algo que es válido, asesorarse con un abogado de previo y determinar si existe una sesión de derechos, si existe un terreno inscrito y además eventualmente quién fue la persona fallecida, porque si no implicaría una sucesión, aperturar un proceso mortal o una sucesión. Entonces, ese es el primer preámbulo que uno debe tener. Eventualmente, también lo que uno tiene que hacer es, bueno, si ya cometí el hecho o si ya estoy en tratativas muy fuertes, en negociaciones muy fuertes, frenarlas y decir, nadie me puede obligar a mí a comprar un lote o una casa que eventualmente no tengo las condiciones de legalidad correspondientes y si no, ahora sí, acudir de forma inmediata a interponer la denuncia penal. Tome en cuenta los procesos que usted debe realizar si ya fue estafado. Claro, hay que interponer una denuncia frente a la fiscalía más cercana, en modo, tiempo, lugar y quién es el que está haciendo la eventual opción de compraventa o compraventas, porque muchas veces sí se dan compraventas y constituyen estafas y entonces la persona va a impulsar el proceso en conjunto con la fiscalía para que determinen o no si existe un delito y además atribuirle una responsabilidad a nivel penal que se expone hasta 10 años de cárcel. Recuerde que el artículo 216 de estafa impone una pena de prisión de dos meses a tres años si el monto de lo defraudado no accediera a las 10 veces del salario base y con prisión de seis meses a 10 años si el monto defraudado excediera 10 veces al salario base, informó Steven Barahona, Noticias Telediario. De momento es toda la información que tenemos desde acá. Nosotros volvemos con ustedes que tienen más información allá en Telediario y a ustedes hacerles un llamado para que no sean víctimas de esos vivillos que andan a través de las redes sociales. Esto fue un informe de Steven Barahona, Noticias Telediario. Gracias por ver el video.